Pueblo chico, infierno grande, dicen los refranes. Aunque la palabra infierno, a veces se queda chica. Yarumal, Colombia. Este pequeño pueblo rural de granjas lecheras está perdido entre montañas y es reconocido por su belleza. Habitan allí apenas 45 mil personas. Y la mayoría de ellos se conocen, aunque no lo recuerdan. Porque más de la mitad del pueblo ha caído víctima de una supuesta maldición que los condena a perder la memoria y olvidar todo. Incluso sus propios nombres. Yarumal es un municipio al norte del departamento de Antioquia. Es un municipio frío, puesto que está a 2.265 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay un ambiente de nubosidad que en las mañanas es impresionante ver cómo las casas, cómo las torres de la iglesia están cubiertas por esa neblina, que quizá es la misma neblina que cubre la memoria de muchas de las personas que viven en Yarumal. Una terrible enfermedad parece expandirse entre los habitantes de Yarumal. Hacia los 40 años empiezan a perder la memoria y a los 50 quedan postrados en sus camas. Ya no se pueden mover hasta que la muerte les llega a la edad en promedio de 60 años. Los síntomas que sufren las personas de Yarumal están asociadas a la pérdida de la memoria, a la confusión. Los turistas aseguran que tienen miedo cuando pasan y ven en sus calles a personas que parecen desorientadas, como si no tuvieran un espacio ni un tiempo. Las estadísticas de Yarumal confirman que casi la mitad de sus pobladores padecen esa enfermedad. Pero, ¿por qué? La periodista Oquendo ha realizado diversas investigaciones en el pueblo para intentar encontrar una respuesta. Particularmente una que me llamó la atención, la señora Yamile, muy joven, 46 años. Esta mujer empezó a tener estos síntomas muy joven. Empezó a repetir cosas, que preparaba varias veces la comida, que, digamos, hacía labores del aseo muchas veces, aunque la casa estuviera limpia. Y empezaron a notar que, además, iba teniendo unas dificultades de movilidad importantes. Y esta mujer, además, tenía 10 familiares con la misma enfermedad. No solo su madre, sino su tía. Y varios hermanos estaban sufriendo de la enfermedad y había todavía un tío por confirmarse. Mi mamá empezó a padecer la enfermedad alrededor de los 45 años. Se empezó a budizar cuando ella empezó a olvidar los nombres de sus hijas, de nosotras, porque somos tres hermanas. Dejó de hablar, de arreglarse. Son síntomas que se pueden confundir muy fácil con una depresión. Y más cuando existe tanto miedo a la enfermedad. Ella prefería no hablar de ella. De hecho, ella me ocultó a mí que mi abuela tenía dicha enfermedad. Pero, ¿cuál podría ser la causa de que todo un pueblo sea víctima de una condición tan terrible? Desde tiempos inmemoriales, se dice que entre Yarumal y Angostura hay un tipo de enfermedad a la cual los lugareños llamaban la bobera y que era dada por una maldición. Que las personas que tenían ciertas actividades que no eran afectas, digamos, a la religión o a las costumbres, los curas les daban estas maldiciones y que por eso les prevenía esta enfermedad tan especial. Yarumal es un lugar muy religioso. Lo que empezó a pasar es que los sacerdotes de la región decían que se trataba de un embrujo, de una enfermedad puesta, así lo llamaban en esa zona. Incluso cuando esas personas morían, en sus actas de defunción, sobre todo los sacerdotes, ponían que se trataba de reblandecimiento de cerebro. ¿Realmente podría ser una maldición lo que afecta a los habitantes de Yarumal? En América tenemos muchos casos de pueblos considerados malditos o hechizados. Desde Argentina hasta México se habla, por ejemplo, de las famosas maldiciones de sangre. Cuando una mujer fue violentada, violada, asesinada, todo el pueblo carga con el pecado y se expresa mediante la enfermedad y la peste. ¿Podría ser una de esas terribles maldiciones la que afecta a Yarumal? El avance de la ciencia parece tener otra respuesta para el terrorífico mal que sufren los habitantes de este pueblo. La historia de la maldición en Yarumal es que algunos de los habitantes de este pueblo empezaban a tener síntomas muy precoces de lo que es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta a las neuronas de la corteza cerebral que son las que manejan todas las funciones superiores, inteligencia, memoria, etc. Entonces se desorganizan estas células por factores genéticos y las personas pierden la memoria. La Organización Mundial de la Salud determina que uno de cada 230 mil habitantes tiene probabilidades de sufrir Alzheimer a partir de los 65 años. En Yarumal ese umbral se reduce a los 40 años y el porcentaje de personas que podrían padecer la terrorífica enfermedad es de uno de cada ocho habitantes. He estado rodeado de gente con Alzheimer en Yarumal, desde el tendero de la esquina de la casa que me vio nacer hasta mis familiares, mis tíos, mis abuelos. Y hemos tenido que cargar con ese rigor de que en cualquiera de nuestros seres queridos se puede presentar en algún momento algún síntoma y de que además quienes no lo presentemos, pues también tendríamos que vivir con ese miedo para dar una mejor calidad de vida a nuestros familiares. Pero, ¿por qué tanta gente padece Alzheimer en Yarumal? El Alzheimer precoz de Yarumal está conectado con la mutación de una serie de genes que codifican una sustancia llamada presenilina en el cromosoma 14, que también es llamada E280A. Un grupo de científicos y médicos viajaron a esta región de Colombia y tomaron pruebas de sangre de 102 personas. Increíblemente, 74 de ellos tenían esta mutación. Eso significa que el 50% de la población de esa región tiene posibilidades de desarrollar el Alzheimer en edad temprana. Pero, ¿cómo puede un pueblo rural perdido entre las montañas de Colombia poseer una estadística tan devastadora? Desde fines del siglo XVIII, en la época que se fundó el municipio, fueron comenzando a llegar diferentes personas porque eran colonizadores. Entre esos colonizadores llegó un vasco hacia 1780. Este vasco se afincó en Yarumal y allí formó su prole. En aquella época, las familias antioqueñas eran muy dadas a casarse entre primos, entre tíos y sobrinos, y ello comenzó a acercar casi que en 25 familias lo que se muestra como el Alzheimer temprano que tenemos en este momento. Asumir que en cualquier momento alguno de nuestros primos, tíos, hermanos, o mi propia mamá, por ejemplo, va a padecer la enfermedad y va a empezar a demostrar los síntomas, realmente es para nosotros un reto. Nunca vamos a estar preparados para recibir bien la noticia de un Alzheimer precoz degenerativo. Yarumal es una zona aislada que ha ido creciendo endogámicamente, y eso permite entender por qué la mutación se ha extendido tanto y a tantas personas. Sin embargo, tal vez los antiguos pobladores tenían razón, ya que la enfermedad de Alzheimer es, en definitiva, una terrible maldición.